Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues aquí andamos en el centro de la ciudad de Irapuato, Guanajuato y pues vamos a recorrer, vamos a ver ahora quién viene con esa suerte mi gente. Vamos a regalar toda esta, pues aquí está, toda esta despensa a la persona que nos adivine cuánto cuesta mi gente, cuánto salió, pues está entre 700 a 750 pesos. Pues aquí está mi raza, lo que costó 729 pesos, vamos a darle. Señora, buenas tardes, fíjese, traigo un juego para usted, fíjese, si me adivina en cuánto me costó esta despensa, es para usted, se la regalo. Le voy a dar una pista, me costó entre 700 y 750 pesos, está entre 700 a 750 pesos. ¿Pero cómo le voy a adivinar si no se me lea? No, pero está, usted puede decir 710, 740, pues le digo, está entre 700 a 750 pesos. No, no se me leo. Está ahí, está, mire, véala, son tres bolsas. ¿Ah, las tres? Las tres, son total. Pues le digo, son 700 a 750. ¿Y 730? 730, por poquito, señora, se la llevaba, ¿eh? Ánimo, para la otra, suerte, bendiciones. Ánimo, mi compa, ánimo. Ah, pues vamos a ir por poquito, por poquito. Miren nomás, para que vean que no hay trampa, miren, ahí está, miren, el precio. El precio, 729, miren, para que vean que, miren, ahí está, carnal, miren, para que vean, eh, para que vean que por poquito se la llevaba, ¿eh? No, 729. Por eso, pero ya me lo leotinaba yo. Ya, ya merito, ya merito, eh. Bendiciones. Vamos a seguir, eh. Señora, señora, bájale la música. Bájale, fíjese, ah, porque traigo un reto para usted, para que vea, a ver si anda con suerte el día de hoy. Ok, ¿qué voy a hacer? Mira, la estaba viendo allá, fíjese, traigo, fíjese, traigo toda esta despensa, fíjese. Si usted, me adivina, en cuánto me salió, es para usted, se la regalo toda. Le voy a dar una pista, está entre 700 a 750 pesos. Si usted me adivina el precio, el precio aquí lo traigo abajo. Si usted me lo adivina, se lo lleva. ¿Cuánto le costaría? Por eso es una pista, pues es la suerte, si trae la suerte. Me costó entre 700 a 750 pesos. O sea, 700 puede decir 702, 749, o usted sabe. Y aquí traigo el precio, usted se lo adivina, ahí le digo el precio y se lleva toda, toda esta despensa. ¿Cómo la ve? Mire, a ver si anda con suerte. No sé, ¿cuánto dice que le costa? Entre 700 a 50 pesos. ¿Le costó? Sí, pero es más o menos, eh, pues no me costó, eh, 750, pero está más o menos entre 700 a 750 pesos. ¿Ustedes gastan 800 pesos? No. ¿No? Fíjese, ahí está el precio, mire. 729. Eso es. ¿Cuánto sería? No, me costó 729 todo. ¿Cuánto sería más? Pues eso es lo que costó, le digo, toda la despensa, es toda la despensa. Pero suerte para la otra, señora. ¿Cómo se llama usted? María Félix Hernández. María Félix Hernández. Suerte para la otra, eh. Ándele, ánimo. Me voy a dar una. ¿Una? ¿Quiere una? Ok, pero ahorita lo checo con usted. Ahorita lo checo con usted porque me da entre el precio ese. Pero mire, ahí le va, señora. Agárrelo. Bendiciones, eh. Gracias. Ándele. Para la otra. Ándele, gracias. Gracias a usted. Pues vamos. ¿Mande? No, de que ni modo que Dios los bendiga, digo. Ah, ok. No, no. Gracias a usted, eh. Por poquito, por poquito, pero para la otra. Ánimo, bendiciones. ¿Usted vive aquí en... Sí, aquí en Irapuato, Guanajuato? Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Pero yo ando por toda la república ayudando a la gente. Lo que pasa es que yo ayudo a la gente. A la gente de bajos recursos, a la gente que anda batallando por la vida. Porque yo batallé bastante, bastante cuando estaba niño y dije. Si yo tengo algo, pues hay que ayudar a la gente. ¿Cómo la ve? Está bien, pero que Dios los bendiga. No, no. Gracias a usted. Gracias. Ándele. Ahí para que se compre algo. No es mucho, pero para algo se lo va a necesitar. Ánimo, bendiciones. Buenas tardes. Fíjese. Buenas tardes. Ando haciendo, pues este regalito. Fíjese. Así de fácil. Se lo voy a regalar toda esta despensa. Toda esta despensa. Si usted trae la suerte el día de hoy, ¿cómo la ve? ¿Cómo se llama? ¿Yo? Sí. Si trae la suerte. No, yo no. Pedro, mire Pedro. Así de fácil se lo va a llevar. Si usted me adivina cuánto costó toda esta despensa, le voy a dar una pista para que más rápido lo adivine. Se lo va a llevar, se lo voy a regalar, Pedro. Sí. ¿No? Se lo voy a regalar toda esta despensa si usted... No, nada. Es gratis. Si usted, ¿cómo la ves? Si trae suerte. Nada de dinero para que vea. No, mire. Dígame. El 250 le gasto ahí. No. Le voy a dar otra pista, fíjese. Ya perdió. Pero le voy a dar una pista para que gane. Porque me cayó bien. Otra pista. Es una oportunidad nada más. Pero le voy a dar, fíjese. No, le voy a dar una para que vea. Me costó entre 700 y 750 pesos. Aquí trae el precio aquí abajo. Está entre 700 y 750. No, está muy abajo. Anda bien abajo. Mire. Mígale todo lo que trae, mire. Ahorita está bien caro todo. Y aquí trae el precio, mire. Se cayó bien un golpe mucho a una caballeta. Ah, se golpeó. Eso sí. Se golpeó la cabeza. Sí, me caí en la bicicleta. De la bicicleta. Me tomó una caballeta. Lo tomó un caballito. Hay una caballita. Lo tomó. ¿De qué rancho es? De un rancho del Guayabo. ¿Del Guayabo, Guanajuato? Sí, señor. Ah, porque yo soy cerca de allá del Guayabo, pero de Sinaloa. De donde es Chalino Sánchez. Yo soy de Sinaloa. Yo soy cerquita del Guayabo. Se llama El Salado. Es un pueblo también. Y también sé andar en caballos. Sí, acá uno estaba. Unas cancionzonas. No, unas cancionzonas. Está media hora de mi pueblo. ¿Dónde te quieres esperar? No, usted que la nieve es de enero. ¿Eh? Alma enamorada. Sí. ¿Eh? ¿Quién no se acuerda de toda esa roleta? Estaba enamorada. ¡Ay! Dime, ¿estaba enamorada? ¿Esa esposa de ella? Sí. Ah, perdón, perdón. Ah, ok. Yo... Con cinco. ¿Con cinco? No, pero no cinco mujeres. ¿Con cinco? Ah, ok, ok. ¿Ha estado con cinco? Dígase, eso es todo. La señora dice, no, no, no. ¿Pero uno qué va a saber, señora? ¿Usted qué va a saber? El señor guapo. Mire, lleno de vida. ¿Eh? ¿Cómo la ve? Ahí está, mire. ¿Se lo quiere llevar o qué? ¿Para su casa? ¿Tiene hijos? ¿O vive solo? Ya tengo los hijos, pero el cabrón ya tiene al menos 30 años. ¿30 años? No, pues tan joven todavía. Tengo los dos, como tú, así casi igual al menos. La mil me da más o menos. ¿Tú tienes como este... Pues casi ya le andas a los 30 años. Pues ahí ando, ahí ando. ¿Sí? Sí, ahí ando, ya sabes. Sí, ya... Ya, ya, no, ya los crucé. Ya los crucé, ya los crucé. Pero ahí andamos. ¿Cómo la veo, don Pedro? ¿Se lo quiere llevar o qué? Mire, está entre 700 y 750 pesos. Puede decir 710, 740, 720. Usted nos... Usted, dígale. 790, 715. Pues déjame ver bien para abajo. Échale, mírenlo bien. Mírenlo bien, ahí está, mire. Miren, no, miren. Por eso le digo, pues. Mire, anda 780 pesos. No, menos. Anda de 700... De 750 a 700. Es la pista que le estoy dando. De 700 a 750. Anda como a los 9, cerca de los 9. No, está... No, oye, muy bien. No, fíjale, anda entre 700 y 750. Díguelo nomás, échale. Para arriba, no. ¿700 qué? No, para arriba. No, no, no. Ahí va, casi ya le pega. ¿700 qué? 780. No, fíjese. Vea. Fíjese lo que anda, mire. ¡Oh! 729. Sí, pues ya que le faltaba. Ya, por poquito va. Sí. Por poquito, pero ya... Por poquito pierdo la vida. Ándele, Pedro. Un gustazo, muy amable. Ahí vamos a andar. Muy bien, ándele. Ándele, Pedro. Gracias. Gracias, Pedro. Eso es todo. Vamos por acá. Señora. Buenas. Gracias. Fíjese. Traigo de regalo. Si me adivina, fíjese. Si usted me adivina, en cuánto me costó toda esta despensa. Toda, toda la despensa es para usted. ¿Cómo la ve? Fíjese, le voy a dar una pista. ¿Cómo se llama usted? María de Jesús. María de Jesús. Fíjese, le voy a dar una pista. Para que se lo lleve. Toda esta despensa para su casa. Fíjese. Me costó entre 700 y 750 pesos. Pero tú tienes que decir una cifra. Para que se lo lleve. ¿Está entre 700 o 750? Usted diga una cantidad. De 700, 750 pesos. Dígale todo, doña. Dígase más o menos. Toda esta despensa se la lleva usted. Y el precio aquí lo trae abajo. Para que vea que no está haciendo tranza. Trampa, pues. O chapuza. El precio aquí está abajo, mire. Está en 700, 750 pesos. Sí, doña María. Si usted me... 500. No. 500. Más. Más de 700. Más de 700. Pero ya perdió la oportunidad. Mire, lo que sale, mire. Esto es. Más de 700. Porque no tenía un número. No, pero le decía. Pero pues, para la otra, eh. Gracias, María. Suerte. Pues vamos a seguir por acá. Vamos a hacer algo para usted. Sí. Si usted me adivina. ¿Cuánto me costó toda esta despensa? Se la regalo. Es para usted. Pero le voy a dar una pista. Para que se lo lleve. A ver. Me costó entre 700 y 150. Está entre 710 y 740. Usted me... Aquí trae el precio para que vea que no hay tranza. ¿Cómo la ve? ¿Cómo se llama usted? Julio. Julio. Eso es todo. Ahí anda batallando machín. Sí. Anda batallando machín. Sí. Es de 700, 750. Ahí está para que salga. Aquí está el precio. ¿Cuánto me costó 30? Que sea más fácil para usted. ¿Cómo se llama usted? Filiberta. Filiberta. Ok, Filiberta. Fíjese. Ahí está la pista. Está para que se lo lleve. ¿Eh? Está entre 700 a 750 pesos. ¿Cómo la ve? Las tres. Son todas las tres bolsas. Ahí la pista que le di. Puede ser 710, 740. Pero está de 750 a 700. Está divina. Échale usted un precio. Échale un precio. 715, 749. 720. Ay, por poquito, señora. Mire. Para que vea que no hay trampa, mire. ¿Eh? Pero suerte para la otra, ¿eh? Ándele. Ándele. ¿Cómo se llama? Esperanza García. Esperanza García. Fíjese, traigo un huequito para usted. Fíjese. Le traigo toda esta despensa. Es para usted si se lo gana. Es regalado. Sin dar ni un peso, doña Esperanza. Le va. Nomás tiene que decirme cuánto me costó. Le va a dar una pista. Está entre 700 a 750. Puede decir usted 720, 740, 742 o 722. Aquí está el precio para que vea que no hay trampa. Si usted me lo adivina, toda esta despensa, las tres bolsas son para usted. Échale. Dígale un número. Un número. 720. Después de 700 a 750. Cualquier número. 701, 702, 703. O hasta 750 me tiene que decir. No vaya a pasar porque no va a ganar. Un 700. ¿700 qué? 20. ¿Estás segura? ¿No otro más? ¿Estás segura? Dígalo. Con eso, 720. Mire. Por poquito, mire. Ahí está el precio, mire. Por poquito. 700, ahí está, mire. No puedo decir porque me pueden escuchar. Gracias, señorita. Pero para la otra. Casi tres fuertes. Por poquito, por poquito. Vamos a seguir por acá. ¿Cómo se llama? Teresa Ramírez. Fíjese, Teresita. Traigo un juego para usted. Traigo toda esta despensa. Las tres bolsitas. Teresa, si usted me adivina. ¿En cuánto me costó? Toda esta despensa es regalada. Se la regalo para usted. Pero le voy a dar una pista. Para que más fácil se le haga. Para que se lo lleve a su casa. Me costó entre 700 a 750 pesos. No suba el 750 y no baje de 700 pesos. Está entre 710 a 740, 735, 720, 725, 730 o 727 o 26, 726. Las tres bolsas de la base. Todo se va a llevar, mire. Todo, todo el mandado. 720. ¿Estás segura? Le voy a dar otra oportunidad. Para que vea. Súbale. De 720, no vaya a bajar. Para que vea otra oportunidad. Súbale poquito para arriba. De 735. Ay, señora. Mire nomás. Ahí está. Mire el precio, mire. ¿Ya vio? Por poquito se lo llevaba, señora. Fíjese, traigo un jueguito para usted. ¿Cómo se llama? María. María. Qué bonito nombre, María. Fíjese. Toda esta despensa puede ser para usted, regalada. Nomás que me adivine en cuánto me salió, cuánto me costó, cuánto fue el precio. Le voy a dar una pista. He regalado para usted todas las bolsas, todo, todo. Me costó entre 700 a 750 pesos. Aquí traigo el precio abajo para que vea que no ando haciendo trampa. Si usted me adivina, se lleva toda esta despensa. 729. 729. ¿Estás segura? ¿Estás segura, María? ¿Estás segura? Tenga, señora. Lléveselo. Ahí está. Ay, perdón, perdón. Bravo para la señora María. 729. Pues ahí está. No la pensó tanto. 729. Pues muchas felicidades. Señora María. ¿Para qué le va a ocupar este mandadito? Para mi casa. ¿Para su casa? Para su casa se lo va a ocupar. ¿Y no me puede regalar una bolsa? Para llevármela para mi. No, pues usted me la regaló a mí. ¿Sí va? Ah, ok. Eso es todo, señora María. Pues muchas felicidades, María. Gracias. Ojalá que le sirva para algo. No es mucho, pero le va a servir para algo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Me puede dar un abrazo? Véngase para acá, pues deme un abrazo, María. Gracias, pues trae con suerte la señora María. Pues muchas felicidades y que próximamente vamos a andar haciendo otro regalito para la gente de Irapuato, Guanajuato, porque sé que ahorita tenemos una super necesidad en todo el mundo entero, como en mi tierra, en Sinaloa, como en Guanajuato o en México, en cualquier parte. Y hay que seguir ayudando a las personitas porque sé lo que se batalla por la vida. Saluditos y bendiciones. Soy su amigo El Payaso, la Toledo, y nos vemos en el próximo video de Culiacán, Sinaloa, para Guanajuato, para el mundo. Ánimo, bendiciones.